Hola, yo soy Raquel y este es mi Tesla Model S del 2013, es un Performance 85. Hola, hoy les voy a platicar que ayer estuve en un supercargador para cargar la batería de mi Tesla. Como les he dicho, es 10 años de antigüedad. Así que les voy a platicar cuánto tarda en cargar y cuánto carga en un supercargador. El nuevo Tesla Model S del 2023 se carga a un máximo de 250 kWh. Mi Tesla del 2013 podía cargarse a un máximo de 120 kWh, lo que era realmente bueno en ese entonces. Hoy llegué a una estación de supercargador de 150 kWh con 79 kilómetros restantes en el rango, alrededor del 20% de batería. Y había precalentado la batería mientras conducía el supercargador con 20 grados afuera. O sea que la temperatura de la batería debería ser óptima para una carga rápida. Y además no había ningún automóvil a mi lado para compartir la velocidad de carga. Para obtener la máxima velocidad absoluta, mi batería debería haber estado casi vacía, pero al 20% la velocidad debería ser buena. Veamos cómo se desempeñó. Vamos, 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 85, 80, 78, estamos en 77, 76, o sea está cayendo rápido, se va, va cayendo rápido. La velocidad a la que está cargando, ven aquí al lado derecho de la pantalla, 74 kWh, 73. Realmente no me importa demasiado la velocidad de carga. Yo cargo el automóvil en casa y solo uso la sobrecarga en viajes largos. Y cuando me detengo en un supercargador, normalmente como y luego el automóvil termina de cargarse de todos modos. Y bueno, una buena razón para evitar la sobrecarga frecuente es que daña la batería. Los automóviles que usan mucho el supercargador experimentan una mayor degradación de la batería con el tiempo. Pero de todas formas, la velocidad se ha reducido considerablemente desde el 2014. Y no es porque la batería sea vieja. Se debe principalmente a una actualización que hizo Tesla en el 2019 o 2020, por ahí. Lo hicieron porque algunas de las baterías fallaron debido a la sobrecarga a alta velocidad. Incluso algunos modelos S se quemaron mientras se cargaban. Pero no sé si esto es algo que tenga que ver con la actualización. Y bueno, ahora estoy de vuelta en el coche. Y como pueden ver, he ganado más de 60 kilómetros y 63. Estoy aquí en el centro de alcance en 11 minutos. Ahora tengo un 40% de batería y se está cargando a 60 kWh. En el 2014, este coche cargaría 110 kWh con 20% de batería a 100 kW al 30%. Y bajando 80 kWh al 50% de batería. Supongo que desde entonces es más o menos un 30% más lento de velocidad. De todos modos, estoy bastante contenta con la supercarga. Los supercargadores de Tesla siempre funcionan. Nunca hay fila de espera. Como tengo un Tesla más antiguo, no lo pago de todos modos. Así que bueno, por eso es que lo sigo utilizando y estoy conforme, la verdad. Y como Tesla cambió después de unos años el cargador, este coche no lo puedo cargar en todos los centros de carga de Tesla. O sea, el cargador no ensambla, no es el mismo. Por ejemplo, en Madrid podemos ver acá cuántos cargadores hay, los rojos. En España, quise decir, en Madrid pues hay dos. En toda España hay como 12, ¿no? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sí. Y pues sí, o sea, no lo puedo cargar en todos los cargadores de Tesla. Otra opción es también actualizar el cargador. Y entonces puedo ya cargar en cualquier centro de carga de Tesla. Cuesta 350 euros tener un CCS cargador. O sea, mismo Tesla lo puede actualizar, mi cargador. Y de esa manera ya podría yo cargar en todos los otros. No va a cargar más rápido, pero sí que carga, sí que puedo hacer uso de los demás cargadores. Gracias por ver. Si les gustó, recuerden suscribirse, dejarme un like, comentarios, los voy a estar leyendo.